¡Vamos! 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 Con mi otro asignalas en el corazón Con mi otro asequible en todo Con mi otro asignalas con mi otro asequible en todo Yo estoy llorando en el interior Con mi otro yo quiero tomarme nada menos No, 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 en mi amor, no me digas que no Vamos, no, no, en mi amor, no me digas que no Vamos, no, en mi amor, no me digas que no Vamos, no, en mi amor, no digas que no Vamos, no, en mi amor, no me digas que no Vamos, no, en mi amor, no me digas que no Vamos, no, en mi amor, no me digas que no Vamos, no, en mi amor, no digas que no Vamos, no, en mi amor, no digas que no Vamos, no, en mi amor, no digas que no